¿Qué tal señores? Bienvenidos, estamos iniciando esto que es Black to Rock, en donde en esta ocasión por fin les presentaremos un poco de lo sucedido en el pasado Iztafest Puebla 2016, realizado apenas el 26 de noviembre de este año, así es que sigan con nosotros, quédense, los invitamos a que nos acompañen. Ya les comentamos que en esta ocasión, en este programa les vamos a presentar un poco de lo sucedido en el pasado Iztafest Puebla 2016, sin embargo, antes de ello, como verán, estamos en un nuevo lugar, tenemos un nuevo fondo y es nada más y nada menos porque nos encontramos en la consentida. Un nuevo lugar dentro del municipio de Ujotzingo, en donde ustedes podrán encontrar sus bebidas preferidas, entre ellos pueden venir a echar una chelita, una michelada, unos camarones, unos cócteles de camarón, caldas de ceviche, caldo de camarón, entre algunas otras cosas. Y bueno, el lugar está ubicado sobre la carretera federal México-Puebla, en sentido a lo que es la ciudad de Puebla, junto al seguro social. No hay pierde, ¿por qué? Pues prácticamente están a orillas de carretera, así es que si ustedes se encuentran dentro de un trayecto que los lleve dentro de esta zona, sobre la federal México-Puebla, en Ujotzingo, rumbo a la ciudad de Puebla, pues ya lo saben, cáiganle a la consentida, porque sin duda, pues encontrarán un buen servicio y sobre todo muy buenas bebidas ahí que ustedes pueden disfrutar, ya sea acompañados con sus cuates o simplemente ustedes solitos, vénganse a echar una chelita por aquí dentro de este nuevo lugar en Ujotzingo, que es la consentida. Y bueno, por nuestra parte y dentro de lo que es el programa que nos tiene el día de hoy, les vamos a dejar esto de los señores de Rey Pila, que bueno, fueron los primeros con los que pudimos tener ahí oportunidad de poder capturar dentro de este Iztafest en su segunda edición, que se realizó, ya les comentábamos, el pasado 26 de noviembre en el Salón Country Club de la ciudad de Puebla. Llegamos un poquito tarde, por supuesto, también por ahí hubo algunos desajustes en cuanto a los horarios de las bandas, pero bueno, de ello ya les vamos a ir comentando un poquito, un poquito más adelante. Mientras tanto, chequen esto, yo soy Rey Pila, aquí en Black to Rock. ¡Gracias! Muy bien, continuamos con más de lo sucedido en el pasado Iztafest Puebla 2016, ahora les vamos a dejar algo de Quiero Club, pero pues bueno, les comentamos que este Iztafest en su segunda edición no fue lo que muchos esperábamos, por el detalle de que dentro de lo que fueron esas fechas, ese fin de semana, se juntaron diversos eventos dentro de la ciudad de Puebla, uno de ellos y el que más llamaba la atención fue el denominado Daydream, que desde un día antes, el 25, se llevó a cabo también por ahí en la zona de los fuertes, entonces el 25 y el 26, también se estaría pues ahí llevando a cabo este denominado Daydream en Puebla y ello pues creo yo fue parte de lo que también hizo que no mucha gente le cayera a este Iztafest Puebla 2016. Sin embargo, para todos aquellos que estuvieron presentes, seguro pudieron disfrutar bastante bien de esta buena agrupación de Quiero Club, quienes estuvieron por ahí poniendo a saltar, a corear a todos sus seguidores, a todos o a la mayoría de los asistentes dentro de este Iztafest en su segunda edición. Y bueno, no se hable más, nosotros les dejamos a Quiero Club aquí en Black Tour Rock. ¡Suscríbete al canal! Dentro de este mismo vlog les vamos a presentar ahora a los señores de Little Jesus, quienes también estuvieron presentes para pues prender ahí a todos sus fans, a todos sus seguidores, quienes se dieron cita en esta segunda edición de este festival que se realiza, o se realizó el pasado 26 de noviembre en el Salón Country Club de la Ciudad de Puebla. Sin duda alguna, grandes momentos que estuvieron ahí sucediendo durante la presentación de Little Jesus y bueno, no se hable más, nosotros les vamos a dejar un poquito de lo que estuvieron presentando ante todos sus seguidores. Canción que sigue a los extraterrestres. Si no me crees, no estás consciente 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 Y bueno, pues ahora les vamos a dejar A estos señores de Disidente Una banda de Guadalajara Quienes estuvieron presentes también Dentro de este festival de ListaFest En donde, por supuesto, estuvieron Dejando todo en el escenario Como es su costumbre Pero bueno, chequenlos nosotros Se los dejamos Estamos a mitad de programa Todavía tenemos mucho más que darles a conocer Ellos son Disidente Aquí en Black2Rock Están disponibles No te crees, no te crees Están crees, no te crees Si no te crees, no te crees Pero bueno, quebrá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!